Muy buenas a todas y todos, ¿qué tal estáis? Bueno, pues hoy vamos con un vídeo de doble labor terminada, como hago otras veces, porque como no son tan grandes, digo, pues para no tengarlas por separado. Me falta de esta colección, la ardilla, que en más de una colaboración, que es donde me han llegado estos, es decir, ya los tengo, no sé qué, no. Me falta la ardilla, ya la compré en AliExpress y ya estoy haciendo el cervatillo. Entonces, esos dos también os acabaré enseñando, pero de momento vamos con estos dos. De la colección esta de animales que hibernan, hechos un ovillo, con el barquito este de plantas. Mirándolo ahora, el tema de las medidas, yo pensaba que eran idénticos, porque hombre, a ver, la tela y tal sí que se ve que es igual, encajan además tal cual. Pero cruza arriba, cruza abajo cambian un poco, yo estaba convencido de que tenían lo mismo. Pero bueno, ahora os lo enseño, no veáis la guerra que he tenido con este, porque venía un poco mal impreso lo que es la tinta. Por esta parte empezaba bien, ahora lo veréis, pero a más subías, más se desplazaba. Entonces llegaba un punto que era que aquí coincidía todo bien, pero aquí estaban uno, un cuadrado de diferencia. A ver, el tema de los hilos, muy parecida a las dos tonalidades, no, este es de aquí y este es de aquí. Ya veis, súper parecidos, todos traen pues eso más amarillos, más rojos para el tema de las flores. Obviamente se ve, ¿no?, que de los colores que más ha sobrado, este es de los que eran más raros, del tipo, las hojas que tienen colores más peculiares que no están aquí en el zorro. El oscuro este para la oreja, que está aquí en el número 3. Aquí lo mismo, pues el rojo, el naranja, es de lo que menos he gastado. Pero luego de otros, de los marrones y demás, aunque venían dos o incluso tres hebras, pues sí que se ve que ha gastado más. Y luego este último color ahí, el oscuro, que es el del punto lineal, porque bueno, parece que no, pero hombre, se va gastando bastante. Entonces, lo que os decía, vamos a verlo. Ya veis, en tamaño es que son iguales, pero las cruces, fijaos, que no son exactamente las mismas. Yo pensaba que sí. Bueno, pues este fue el primero que hice, que ya lo enseñé en Instagram, cuando estaba con el punto lineal, que digo, digo, ostras, casi me olvido de hacerle foto, tal, bueno, esto ya directamente me olvidé. Veis, ¿no? Que aquí todo está bien, tal cual, se ve que cada cruz está perfecta en su huequito, vamos, que no asoma la tinta, tal. Pero fijaos ahora en este. Como empieza por aquí abajo normal, fijaos, ¿eh? Y ahí ya se ve tinta azul, verde oscuro, verde, hasta que cada vez aparece más, aquí el verde este. Aparece más, 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 y llegan prácticamente a estar a un cuadrado de distancia. Mirad aquí el punto lineal. Y claro, pasa que yo empecé por esta zona, que yo decía, bueno, está como en medio, ¿no? El verde, creo que era este color. Digo, está como en medio, digo, ¿qué cuadrados hay que tocar? ¿El de arriba o el de abajo, tal? Y yo pensé que era así más o menos. Y luego al bajar un poco por esta zona, digo, uy, digo, si ya no me coinciden las cruces. Cuando me pongo a mirar la matriz está de 10x10, digo, a ver, ¿qué distancia hay hacia arriba, hacia abajo? Y ya fue cuando me di cuenta, que aquí está perfectamente, pero claro, luego aquí estaba por el medio, y luego las de aquí directamente es que se llevaban uno de diferencia. Y por eso no, vamos, me ha costado la vida y media. Y bueno, más o menos, empecé por zonas grandes, que se notaban, ¿no? Porque siempre había que hacer lo que marcaba el cuadradito de la fila de arriba, lo que quedara al aire. Pues como lo de aquí, lo que veis, la forma está tal cual, pero arriba está la tinta. Y luego ya cogí con el pattern keeper, le hice una foto, lo pasé para que me dejara, y ya fui rellenando la mano. Porque digo, mira, sí, no me complico. Sé que si esta forma de, yo qué sé, 3, 2, 1, 2 cruces, está en X sitio, sé que va a estar ahí bien. Aunque luego aquí parece que está movido por lo de la tinta. Rellené, 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 y luego nada, el punto lineal pensé que iba a costarme más. Digo, tengo que lavarlo y hacerlo luego, pero no, no. ¿No veis qué? Digo, me va a costar, me va a costar, pero no, no, al final más o menos pude. Y eso me da curiosidad de ver cómo queda, porque tanto tiempo viéndolo así como doble movido, quiero ver ahora cómo queda lavado. Y eso, el siguiente que estoy haciendo es el de cervatillo, que era cuando me puse, y ya vi que era como este, digo, bueno, menos mal, es que ya, qué diferencia, ya lo echaba de menos, casi. Así que nada, aquí tengo ya el agua caliente, bueno, lo que suelo hacer siempre es echarla muy caliente, y como ahora empiezo a hablar y demás, pues se acaba templando un poco, porque tampoco hay que ponerla muy, muy, muy caliente. Así que listo, uno ahí para adentro. Veis el verde que os decía, como ha aparecido, todo esto de aquí del fondo era verde, se intuye, ¿no? Y el zorro. En los colores que siempre se desnota más es en lo que es blanco, que como se ve el del fondo, que en este caso creo que era este rosa, no era este el color crema, pero bueno. Bueno, luego quedará inmaculado. Pues nada, aquí se van a quedar un buen rato, ya se empieza a notar que ha oscurecido un poco el agua. Es que tiene un color raro. Y nada, en breves vuelvo y os enseño a ver qué tal van quedando. Pues fijaos, se ha quitado súper rápido, porque esto ha sido, nada, al poco de aclararlo, que ha soltado tinta que daba gusto, ha salido el agua súper oscura, súper azul, y nada, veis, es que tú podrías ver eso, que igual pensaba, igual lo he hecho yo mal, está deformado, pero no, no, ahora se ve que ha quedado perfectamente redondo, que es como tenía que haber vendido la tinta normal. Ahí si os fijáis, aún se ve, como es el blanco, claro, es el que más se ve el número que aún falta. Así que aún le queda un ratito. Y el zorro, no sé si irá por el estilo, sí, igual o mejor incluso. También se ve que aún les queda, no sé si lo cogerá la cámara, los bordes estos rojos que vienen siempre, no sé si lo cogerá, bueno, yo sí lo estoy viendo. Los bordes que vienen rojos, pero bueno, como le queda un ratín. Así que nada, a lo siguiente que os enseñaréis ya, sequito y planchado. Ahí, a ver si se les va eso. Y nada, aquí están ya las dos labores terminadas. Así han quedado ya lisitos, muy majos. Algunos, bueno, ya lo veis, no tienen zonas más claras entre medias. Pero había algunos colores, bueno, que digo, no sé si se distinguirán mucho, pero sí, más o menos se intuye que hay colores diferentes por aquí entre medias, tal. Sí, yo creo que sí, que se nota. Y eso, otros con el fondo que parecían un poco de otra tonalidad, pero son más vivos de lo que parecían. Esto es lo que más me llamó la atención, que yo pensé, bueno, sí que parece un naranja más que un marrón, pero sí, sí, en la foto también venía así. No es como aquí, parece que empastan un poco mejor los dos. Pero bueno, pues nada, ya os digo, estoy en proceso de hacer el otro, el ciervo. Cuando me llegue el ardía también lo haré. Aparte de los que haga. Estos no sé, últimamente me los llevé para el trabajo, porque parecieron un poco más sencillos, ya veis, tienen unos 14, 15 colores. Así que eso, yo creo que los completaré todos. La colección esta. Pues nada, aquí están, los animales hibernando. Espero que os hayan gustado. Gracias por verme como siempre, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso y un abrazo. Chao.